Vamos a lo extremadamente feo, le pido al equipo que por favor nos grabe, porque mire esto que le voy a comentar a continuación, le pido a usted que lo tome con mucha discreción, esté niño cerca, quítelos de la pantalla, quítelos de esta transmisión porque vamos a hablar de cosas muy feas, cosas muy fuertes, entonces vamos a seguir denunciando ese genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza, que según mismos medios de ese país de Israel como Hagetz, pues se ha convertido en una de las conflagraciones más sangrientas en lo que va del siglo XXI y que pues ya, ya oficialmente rebasa la cifra de 40.000 muertos, lo cual pues lo establece como un genocidio, puesto que la gran, gran, gran mayoría son, pues, civiles. Y desafortunadamente se habla de más de 20.000 niñitos y niñitas que han muerto en este, pues, en este incidente sangriento mundial. Niñitos y niñitas como unos gemelos que fueron asesinados por el Estado de Israel junto con su madre, quien por cierto, pues, era médica y atendía a los heridos en varios hospitales. Entonces, le voy a contar una historia que es desgarradora, yo le voy a pedir a usted que, pues, no, no, no busque las imágenes. Están ahí, ¿no? Si usted quiere hacerlo para, si usted no me cree, puede buscarlas en las redes sociales. Pero, pues, circularon en redes sociales precisamente las imágenes de un padre de familia que fue a registrar a sus gemelos, a sus gemelos, perdón, acababan de nacer en los últimos días y mientras fue a registrarlas, va la redundancia al registro civil, el Estado de Israel bombardeó el departamento en el que se encontraba su esposa y sus gemelos y asesinándolos en el acto, ¿no? Creo que sí podemos poner la foto del señor, don David, si usted gusta, nada más la pura foto del señor, un señor desesperado, ¿no? Ahí están las constancias de los registros civiles de sus bebés, de sus gemelos, que fueron asesinados en uno de tantos, pues, bombardeos a manos del Estado de Israel. Y le voy a compartir lo que acopia, lo que establece, lo que escriben desde la redacción de la revista Proceso. Dice, Mohamed Abú Al-Khamsam dejó su hogar en la Franja de Gaza para tramitar los certificados de nacimiento de sus gemelos recién nacidos. Mientras el nuevo padre realizaba el papeleo, el ejército de Israel bombardeó el apartamento donde se encontraban sus bebés y su esposa, Furnan Arfa. Los gemelos de nombre Aizal y Azar nacieron el pasado 10 de agosto. Tres días después fueron asesinados por Israel antes de ser trasladados a la morgue del hospital Al-Aqsa en Der Al-Balá, en el centro de Gaza. En redes sociales ha circulado la publicación de la farmacista Jurman Arfa, en la que celebró el nacimiento de sus gemelos, así como fotos de los pequeños y la imagen del afligido padre, quien sostenía los certificados. Le ponen farmacista, pero era doctora, era médica, atendía a los heridos. Muchos palestinos y mucha gente en redes sociales están diciendo que fue un asesinato planeado. Es lo que plantean ellos, es lo que se plantea en redes sociales. Yo no lo puedo dar de cierto, pero efectivamente ahí le ponen farmacista. La señora Jurman Arfa se identificaba como médico y efectivamente muy, muy feliz publicó en sus redes sociales el nacimiento de sus gemelitos. Y pues luego ella y sus bebés fueron asesinados mientras su papá los fue a registrar. Dice esta publicación de proceso, además de los bebés, su madre y su abuela se encuentran entre los muertos que murieron a causa del ataque, parte de la ofensiva en curso de Israel contra Gaza. Y bueno, pues aquí ya pone, ya saben, la justificación de siempre, porque según ellos hacen esta masacre, todos los medios de comunicación constantemente sacan a flote, que efectivamente el 7 de octubre del año pasado hubo un ataque que se le atribuye al grupo islámico Hamas, en el que habrían muerto aproximadamente 1.200 personas. Y a partir de ahí el Estado de Israel ha estado asesinando sistemáticamente a palestinos en la franja de Gaza, y también en otros territorios como Cisjordania, los que se han reportado pues una serie de abusos aún peores a los que ya se ha enfrentado el pueblo palestino. Y le digo yo a usted, ya oficialmente, según el gobierno en Gaza, esta masacre, este genocidio ya sobrepasa los 40.000 muertos, los 40.000 asesinados por el Estado de Israel. Y pues ante esto se preparan en varias universidades en los Estados Unidos, los estudiantes de varias universidades de Estados Unidos se preparan para una nueva jornada muy, muy fuerte, muy dura, muy intensa de protestas en contra de este genocidio. Y por supuesto, mire, pues nos encontramos muy cerca de las elecciones en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, que pesa debido a las declaraciones de ambos bandos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, que ambos pues apoyan el genocidio. Ambos apoyan al Estado de Israel al 100%, aunque pues de alguna u otra forma en alguno de los bandos ha habido ciertos cuestionamientos, siguen enviando nuestro dinero, el dinero que nosotros les damos con nuestros impuestos como estadounidenses, como residentes o incluso como indocumentados, porque todos pagan impuestos en Estados Unidos, siguen enviando ese dinero a Israel para que continúen con sus masacres. Nosotros seguimos exigiendo un alto al fuego, y seguimos exhibiendo que quienes, que al criticar, al cuestionar este genocidio, los cobardes que están al frente de ese Estado de Israel, pues le llaman a las personas que los cuestionan, antisemitas, terroristas, cuando, pues, cientos de miles, y algunos dicen que son hasta millones de judíos alrededor del mundo, han denunciado este genocidio, y han hecho una exigencia muy muy clara al Estado de Israel de que no hagan esto en su nombre. En la última visita del genocidio en jefe, el primer ministro de Israel, Benjamín Tanjahu, a la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., hubo decenas y decenas de arrestos de judíos estadounidenses que protestaron su visita y que le exigieron que detuviera esta masacre en su nombre. Nosotros, pues, exigimos también la paz. No nos unimos a alguna facción o alguna ideología. Lo que queremos es la paz, la libertad, que estos niños puedan desarrollarse con bien, que dejen de estar escapando de las bombas, de la muerte, que los padres de familia puedan celebrar el nacimiento de sus hijos sin preocuparse que al salir a registrarlos pueden ser asesinados por un Estado político. Le digo, esta es una información terrible, muy dura. Quisiera, pues, evitar que usted tenga una mañana triste. Le voy a pedir al equipo a este.